Hola, ¿qué tal? Seguramente ustedes ya me conocen, y yo a ustedes también, porque las vivimos pasando todos los días de la misma manera durante muchísimos años. Nosotros, como Grupo Nuevo, con gente trabajadora como vos, decidimos ponernos la camiseta y empezar a trabajar un poco más por General Alvear y por cada uno de los ciudadanos. Así que, este 12 de septiembre los invitamos a que nos apoyen, porque tenemos ideas nuevas, porque queremos trabajar junto a ustedes, escuchar sus propuestas y juntos, todos, hacer un General Alvear mucho mejor, con igualdad de oportunidades para todos, en educación, en trabajo y en lo de todos los días. Así que, este 12 de septiembre, acompáñanos con tu voto. Lista 506-1A.